Y se va a llamar esta cápsula Es para los que están enfermos de esclerosis múltiple O tienen problemas también con otra enfermedad muy parecida que se llama poliomicitis Si alguno de ustedes se acuerda de una enfermedad parecida a la esclerosis múltiple también Les va a servir Amigo que ven es por internet, Dios te bendice en esta mañana Estamos aquí para aprender la palabra del Señor Para que usted pueda ser libre de enfermedades Dios les bendice, sea usted bienvenido en esta mañana El Señor les ama, nosotros también Y vamos a ver cápsulas de sanidad de ahora contra una enfermedad llamada esclerosis múltiple A través de la palabra tú vas a conocer amigo que me ves, hermano en Cristo, familiar Que me vas a ver a través de este medio Cómo poder salir de las enfermedades sin curarles a través de la medicina que es la palabra de Dios Para ello vamos a proveer capítulo 4 versículo 20 Dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo Hijo mío está atento a mis palabras Inclina tu oído mis razones No se aparten de tus ojos Guárdalas en medio de tu corazón Porque son vida a los que la haya Y medicina a todo su cuerpo Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Padre te bendecimos en este día Y te damos gracias por tu fidelidad y por tu amor Sabemos que tenemos solamente redención en Cristo Jesús Y a través de tu palabra hemos conocido Señor que hay una medicina también No nada más para que Nos vayamos al cielo Habiendo nacido de nuevo Siendo renacidos por tu palabra Sino también Para que podamos vivir la vida abundante Que Juan 10 días el Señor Jesús nos los dijo Y ese es el objetivo Señor Que la larga vida que tu prometiste En el Salmo 91 16 En el nombre de Jesús Se cumple en nuestra vida En Proverbios 3 2 Se cumple en nuestras vidas En el nombre de Jesús Y podamos ver esa manifestación de poder Restaurando órganos Sanando toda enfermedad Incurable En el nombre de Jesús Porque esa es tu perfecta voluntad Señor Que seamos libres de la Maldición de la enfermedad En el nombre De Jesús Señor Te bendecimos y te adoramos Con todo nuestro corazón Señor Te exaltamos Porque eres el Rey de Reyes Y señores, señores Desatamos espíritu de sabiduría Y de revelación en esta mañana Según Efesios 1 17 Para que se alumbre los ojos De nuestro entendimiento Y podamos comprender Cuál es nuestra herencia En los santos En Cristo Jesús Te honramos Señor En el nombre de Jesús Y declaramos que somos tu cuerpo Aquí en la tierra Somos la plenitud de Cristo Por eso en el nombre de Jesús Declaramos que tenemos La mente de Cristo Que pensamos Hablamos Y actuamos como Cristo En la tierra Porque somos tu cuerpo En el nombre de Jesús Señor Todo pensamiento En nuestra mente natural Lo derribamos Y lo llevamos cautivo En la obediencia A ti Tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Queda derribado Tu argumento mental Señor Lo llevamos cautivo En el nombre de Jesús Y declaramos que somos árboles Plantados junto a corrientes De agua Que damos nuestro fruto A nuestro tiempo Y nuestra hoja No cae Y todo lo que hacemos Prospera En el nombre de Jesús Espíritu Santo Usa mi vida En esta mañana Pon pensamientos En mi corazón Y en mi mente Palabras en mi boca Que seas más tú Y menos yo Señor Que sea tu perfecta voluntad La que salga por mi boca Para bendecir A ciudades, naciones, países Que nos van a ver A través de estos medios En el nombre de Jesús Que seas tú hablando A través de mi Espíritu de Dios Que no sean mis conceptos Mis preceptos humanos Sino que sea lo que tu palabra Dice en el nombre de Jesús Para traer libertad A cada persona En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Tú eres el Señor En esta reunión En el nombre de Jesús Amén Muy bien Pues damos la cordial Bienvenida a nuestros amigos Que nos van a ver De diferentes lugares De diferentes países Quiero mencionar algunos Bueno De nuestro país México Estamos directamente De Jalisco Hablando la palabra Administrando También a los que tienen Necesidades físicas O espirituales O mentales Incluso A nuestros amigos Hermanos Que nos van a ver En otros países Como es Colombia Argentina Uruguay Brasil Chile Panamá Ecuador Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Y que otros países Más Michelle Nos están Contactando Otros hermanos En Cristo Que nos van a ver Algunos de España En el nombre de Jesús Otros del Perú También En el nombre de Jesús Del Salvador Y diferentes países Que nos van a ver A través de estos medios Les bendecimos En el nombre de Jesús Y El Señor Tiene una palabra Para usted Especifica En esta mañana Proverbios 4 20 22 Ahí está Literalmente Estipulada La medicina De Dios La medicina De Dios Dice Que debemos De estar Atento A la palabra Del Señor Inclinar Nuestros oídos A sus razones Que no se aparten De nuestros ojos Y las guardemos En medio de nuestro corazón ¿Por qué? Porque la palabra De Dios Es medicina Medicina A los que A todo nuestro cuerpo Pero es vida A los que hemos encontrado La palabra de Dios No una doctrina más No Un concepto más De la palabra Sino Literalmente La palabra Cuando está revelada A mi hermano Al ser humano Va a traer vida A nosotros Nos va a traer vida No nada más vida Eterna Sino vida en abundancia Aquí en la tierra Para que nuestro cuerpo Sea liberado De enfermedades Sea libre Enfermedades incurables Y podamos realmente Vivir la vida de Dios Aquí en la tierra Ese es el objetivo Principal ¿Qué necesitamos? Estamos viendo De la manera En que nosotros Podemos tomarnos La medicina Y el procedimiento Por decirlo así Bíblico Para tomarnos La medicina Es primero Obviamente Oír la palabra Que es medicina Oírla Recibirla Oímos la palabra La fe viene Por el oír Y luego No nada más oímos Sino también Necesitamos ser humildes En recibir esa palabra Y decir Es para mí Tercero El tercer proceso Para tomarnos La medicina De Dios O para adquirir La medicina De Dios Es Oírla Recibirla Y creerla En nuestro corazón Creer que lo que Está escrito Es para mí A mí me aplica Y por último Lo cuarto Sería B Literalmente Es Tener una fe Activa Una fe En acción Tener una fe Y actuar En la palabra Que hemos creído Esa es la La cuarta El cuarto Etapa O procedimiento O proceso Que debemos de utilizar Para tomarnos La medicina De Dios Primero es oírla Porque la fe Viene por el oír Y el justo Vivirá por su fe Y por la fe Va a sanar De enfermedades Entonces Pero Necesitamos tener Humildad Para recibirla Humildad Para recibirla Y también Después de recibirla Tenemos que creerla Y decir que Para nosotros Y aplicarla En nuestro En nuestra vida En nuestra vida cotidiana En nuestra vida diaria Y por último Debemos de actuar En lo que hemos creído Porque dice Santiago capítulo 2 Que una fe Sin obras Es una fe Literalmente Muerta Apagada En otras palabras No existe una fe Que es muerta Si no actuamos En lo que hemos creído Ok Ahora En el actuar Que es la cuarta parte Que estamos viendo En el actuar El Espíritu Santo Nos mostró Que tenemos que El actuar Se compone De cuatro Partes O subpartes Por decirlo así Uno De qué manera Actuamos Cuando hablamos Lo que está escrito Porque ya lo hemos creído De la abundancia En nuestro corazón Habla nuestra boca Ok Entonces eso significa Que yo necesito Hablar lo que está escrito Porque si no lo hablo Literalmente sería Eh ¿Cuántos saben que Según Efesios capítulo 6 La palabra es una espada De dos filos Es una espada De dos filos Pero es La palabra de Dios Viene siendo parte De la armadura Que nosotros nos ponemos Todos los días La palabra de Dios Es la armadura Así como de la fe Es un escudo La palabra es una armadura Cuando sale por nuestra boca Dice Hebreos 4.12 Que es una palabra De dos bocas De dos filos Que penetras a partir Es decir La palabra Cuando la hablamos Tiene poder y autoridad Ok Por eso necesitamos Literalmente Hablar la palabra Literalmente hablarla La otra parte De la manera En que actuamos La palabra Sería meditar Meditar y visionarnos En esa palabra Meditar y visionarnos Significa que yo Tengo que ver En Jesús Literalmente cargada La enfermedad En este caso Esclerosis múltiple Yo tengo que ver Literalmente Que a Jesucristo Empezó a tener Un desorden Por decirlo así Llevando la maldición De la esclerosis Y él comenzó Y él comenzó A llevarla Y a cargarla En la cruz del calvario En su cuerpo Esto es que Jesucristo Comenzó a sufrir Esa enfermedad Ahí mismo Para que tengo que ver Mi enfermedad Cargada en Jesús Para yo ahora Recibir sanidad Y creer que es Mi cordero Sustituto Meditar y visionar Y por último Tener una fe En movimiento Tomando autoridad Es decir Dice la palabra Diga el débil Fuerte soy Jesucristo le decía Tu fe te ha sanado Levántate y anda Comenzar a actuar En la palabra Si el que tiene Esclerosis múltiple Después de tomarse La cápsula de sanidad Necesita comenzar A mover algo De su cuerpo Por ejemplo Puede estar totalmente Ya paralizada La persona Porque la esclerosis Literalmente Es un parálisis De nuestros músculos El sistema central Nuestro cerebro Ya no emite señales Para el resto De nuestro cuerpo Es muy fuerte Esa enfermedad Y hay muchísima gente Que está padeciendo Esa enfermedad Si podemos buscar Las estadísticas De cuántas personas Tienen esclerosis Por favor por internet Y ahorita la podemos ver Que estadística Y gente que se muere Por esclerosis múltiple Ahora Estamos viendo Cápsulas de sanidad Para liberar A personas de enfermedades Incurables Ok Si usted tiene una gripa No le voy a una cápsula de sanidad Porque usted puede echarla afuera En el nombre de Jesús Y la gripa Y el virus de gripa Se debe de ir Estamos literalmente Enfocando las cápsulas De sanidad A enfermedades Incurables Enfermedades Que la gente Está muriendo Y que creen La ciencia médica Dice que ya no tienen solución Por eso nos estamos Enfocando a ellas Ok Entonces De qué manera actúo Cuando hablo Cuando medito En la palabra Y digo Esta palabra Es para mí Y me visiono En esa palabra Me veo sano En el futuro Creyendo que Jesús En el pasado Ya llevó mi enfermedad Y por último Una fe en movimiento Comienzo a actuar En lo que he creído Si tenía Daño De algún músculo De Porque se dañó Porque estaba paralizado Si tengo una mano Paralizada Y no la puedo mover Después de tomarme La cápsula Que tengo que hacer Empezar por lo menos Básicamente a mover Aunque sea El dedo chiquito O el dedo grande Empezar poquito A moverlo Significa que ya estoy Ejerciendo fe ¿Me entiende? Estoy actuando En lo que he creído Eso se llama Fe en acción Ok Dentro del hablar La palabra Estamos actuando Ahorita estamos En ese proceso Oír Recibir Creer Y hablar Ok Oír Recibir Creer Y actuar Actuar es hablar Visionar Y poner mi fe En movimiento Actuar en esa fe ¿Captamos? Entonces Van a ser libres Muchas personas De enfermedades Tipo esclerosis múltiple Muchas personas Van a ser libres A través de esta Cápsula de sanidad ¿Por qué cápsula? Porque es un concentrado De la palabra de Dios Y ese concentrado Les voy a enseñar Cómo Literalmente Aplicarse esa medicina A sus vidas A sus cuerpos Dice Marcos Capítulo 5 Versículo 20 Hablando del actuar Y del hablar La palabra Dice Y se burlaban De él Es decir De Jesús Ya lo tienen Marcos Capítulo 5 Versículo 40 ¿Listos? Mateo Marcos ¿De qué? ¿De qué se trata La historia esta? Marcos Capítulo 5 ¿De qué se trata Toda la historia En Marcos Capítulo 5 Bueno Nos habla Del endemoneado Gadareno Nos habla De la hija De Jairo Y de la mujer Que tocó El manto De Jesús Y fue Literalmente Sanada Marcos Capítulo 5 La resurrección De la hija De Jairo Dice el Señor Jesús En el 38 Marcos 5 38 Vino a casa El principal De la sinagoga Y vio al boroto Y a los que lloraban Y lamentaban Mucho entrando Les dijo ¿Por qué alborotan Y lloran? La niña no está muerta Si no duerme ¿Cuántos saben Que es un acto De fe ese? Un acto de fe De llamar las cosas Que no son Como si fuesen Romanos 4 17 Y se burlaban De él Mas él Echando fuera A todos Tomó el padre A la madre A la niña Y a los que estaban Con él Y entró Donde estaba La niña ¿Por qué tenemos Que echar fuera A los incrédulos? Cuando usted vaya A orar por alguien Y si ve gente Así como que se está riendo Es que son aleluyos Estos Si ve gente Así que se está riendo Saque Con permiso Persona Saque Salte de esta puerta Y allá afuera Quédate Incrédulo No le diga incrédulo Sáquelo amablemente Por favor Señor Señorita Este joven Puede salirse afuera Y ahorita vamos a orar Por su abuelita Que está aquí adentro Ella se cree Saque a toda la bola Incrédulos Mi hermano Eso hizo el señor Jesús Y luego Solamente entraron Los que estaban con él Cuando el 29 de febrero Vamos a grabar por Facebook Nuestra página Creo Vamos a grabar por Ministerio de Palabra En Jalisco Y vamos a ir Por las calles de Jalisco De la colonia El Álamo Y usted amigo Que ve por internet Va a ver milagros Creativos instantáneos Como gente va a ir Siendo sanada Restaurada Y libertada Y queremos motivar A nuestros amigos Que ven por internet Para que ellos También actúen En la misma fe Y vayan por otros Y los liberen Del mundo De las tinieblas Pero No llevamos un evangelio Solamente de palabras Porque eso dijo El apóstol Pablo Tenemos que llevar Un evangelio ¿De qué? Del poder Del Espíritu Santo Para que la gente Vea que Dios Está con nosotros Y no nada más Puro bla 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 No va a libertar A nadie Estamos captando ahí Entonces dice El versículo 41 Entró Jesús De esta niña Y tomando La mano De la niña Aquí viene Que lanzó La palabra Mire Que le dijo Talita Kumi Y esa es una palabra En arameo Que traducido es Niña A ti te digo Levántate Lanzó La palabra Le dijo A ti te digo Niña Levántate ¿Qué significa Cuando Jesús Lanza la palabra Es parte Del actuar En la fe Para que se vea Un milagro creativo De Dios Aquí en la tierra Es parte Del actuar En la fe Para tomarnos La medicina Si le dijo A la niña Levántate ¿Qué cree Que le estaba diciendo? Órganos Sean regenerados Corazón Cobra vida Sangre Comienza a circular Por ese cuerpo Todo eso representaba Niña A ti te digo Levántate Espíritu de muerte Sal Espíritu de vida Regresa el espíritu De la niña Y nuevamente Vuelve a cobrar Vida Ese cuerpo Todo eso Representaba Niña A ti te digo Levántate Por eso Nosotros Le hablamos A nuestro cuerpo Y bueno Si quisiera También entrar Aprovechando Que ahorita Me recordó El espíritu De Dios Donde dice Algunos Podrán decir ¿Por qué le hablas A tu cuerpo? Si dijo El apóstol ¿Por qué le hablas A tu cuerpo Para que tenga vida? Y vivan Más años Sobre la tierra Cuando el apóstol Pablo dijo Que nuestro cuerpo Nuestro ser Exterior Se va Desgastando Cada día Yo si quiero Quiero hablarle Sobre ese tema Que bueno Que me recordó Ahorita El Señor Entonces Que hizo Jesús Le dijo A ti te digo Levántate Y luego Que sucedió En el mundo Espiritual Vino otra vez El espíritu Y se metió En ese cuerpo Eso fue Lo que sucedió Literalmente Trascendió Las barreras De la muerte Mi hermano Porque esa niña A lo mejor Ya estaba Con Cristo Jesús Esa niña Ya estaba En el paraíso No con Cristo Jesús Perdón En el seno De Abraham Todavía no Resucitaba Cristo Estaba en el seno De Abraham Esa niña Ya estaba Con Abraham Hola Abraham Como estás Muy bien Yo aquí Bien Que bueno Niña Bienvenida Y que cree Jesús La sustrae Ese espíritu Nuevamente Y lo vuelve A meter En ese cuerpo Mi hermano Eso es Trascender Las barreras De la muerte Es algo Poderoso La palabra De Cristo Jesús Es poderosa Y dice Que mora En abundancia En nuestros Corazones Colosenses 3 16 Muy bien Entonces Jesús Lezó la palabra Si eso es actuar Nosotros Como ministros Y no nada más Como ministros Sino el que recibe La palabra También debe de actuar Ejerciendo algo Ejerciendo fe ¿Quiénes actuaron aquí? Los padres De la niña Si hubieran sido Otros que dice Pues Jesús ¿Cómo va a resucitar Mi hija Entre los muertos? Está loco Mejor no entro Con él al cuarto ¿Pero por qué cree? Porque esos hombres El papá y la mamá Esa niña Jairo y su esposa Creyeron En la palabra De Jesús Ella no está muerta Solamente duerme ¿Se han dado cuenta? Entonces Hablar la palabra Es actuar En la palabra Tenemos que actuar En lo que hemos creído El padre Y la madre De esa niña Actuaron en fe Porque aunque Estaba muerta Decidieron entrar Dentro de la casa ¿Estamos captándose ahí? Bueno Entonces Si es importante Entender La parte De nuestro ser Exterior Segunda Corintios 4 16 Segunda Carta Los Corintios Capítulo 4 Versículo 16 Es importante Entender esta frase Porque usted La puede escuchar En muchas personas Y puede Usted Escuchar Que literalmente Ya lo tiene Ya lo tiene Hay diferentes tipos De traducciones Al respecto De esto Habla de que El cuerpo Se va Desgastando ¿Listos? ¿Qué dice Nuestra famosa Reina Valera 1960 Y no es la única Biblia que tomamos Amigo Internet Analizamos varias Biblias Por lo mismo Por tanto No desmayamos Dijo el apóstol Pablo Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va ¿Qué dice? Desgastando Nuestro hombre Exterior Se va Desgastando El interior No obstante ¿Qué dice? Se renueva Cada día Si yo tomo Como referencia Esto Y usted Lo declara Continuamente Bueno El señor Dijo que Solamente Mi ser Interior Se va Renovando Porque la palabra Va creciendo En nuestro interior Obviamente La fe va creciendo Porque la fe crece Y viene por el oír La palabra Sin embargo Dijo el apóstol Pablo Pues Como Como dice La reina Valeras 60 Este nuestro Hombre Exterior Se va Desgastando Y Mucho hijo De Dios Aún Del pueblo Evangélico Desafortunadamente Ellos creen Pues no No puedo Ser ya más Si dice El apóstol Pablo Que se va Desgastando Se tiene que Desgastar Se van a Desgastar A lo mejor Los ligamentos Tendones Al rato Va a pegar Hueso con hueso Porque ya no Van a existir Ni cartílagos Ni líquido Que lubrican Mis Mis coyunturas Por consecuencia Se va a ir Desgastando Mis huesos A lo mejor Me va a llegar Un osteoporosis Y va a ir Cada día Dañando Mis huesos Una artritis Cada día Va a poner Más chuecos Mis huesos Etcétera Mi ser exterior Se va Desgastando Porque lo dijo Pablo Y sabe que Así lo interpreta La mayoría Esto Que los cuerpos Aún así Desafortunadamente Tengo que decirlo Aún así Hermanos en Cristo Que he conocido Hombres Prominentes De la palabra De fe Incluso Creen que Nos tenemos Que ir Desgastando Si es cierto Que hay un proceso De envejecimiento Si es cierto Y lo reconocemos Lo que si Yo no reconozco De acuerdo a la palabra Es principalmente De que Se tiene que Agilizar El proceso Del envejecimiento No Sino que se tiene Que retrasar Algunas personas Nos preguntaron A nosotros Y creían Y nos veían ¿No? Pastor Sergio Pastor Asilio Ah mira Este Cuando íbamos Hemos ido Inclusiva A Douglas Vamos a estar En otros lugares Y de repente La gente Cree que Nos pintamos El pelo Cree que Mi esposa Se pinta El pelo Y cree que Yo me pinto Y algunos Todavía Llegaron a pensar Pues que Agarramos El colestón 2000 Y que Bueno Una parte Tú vieja Y otra parte Yo Vieja Por eso Es una frase Una expresión De quien No es vieja Está joven Y rejuvenecía Cada día Oye mujer Agarra Tú una Agarra Ya ven que agarran Un cepillito Hasta de dientes Ya creo que Ya se saben Hasta la marca Del cepillo Es pro Pro no sé qué Agarran Y órale Mujer Échale tú Órale Yo primero a ti Y ahora yo por encima Órale tú Órale Dale a mi pelo Y órale Que hay que ponerle Pintura Y toda la gente Está con esa creencia De que nosotros Nos ponemos Utilizamos Just for men Y cree que Nosotros usamos Del just for men O del colestón 2000 No sé cómo se llama El otro A ver ¿Quién sabe de eso? Bueno Hay muchas marcas Pero creían Que nosotros Utilizamos Del just for men Y cuál fue La sorpresa Cuando dijeron ¿Cómo que no se Pintan el pelo? Y nos dio risa Porque nuestra pastora Nos dijo ¿Cómo que no se Pintan el pelo? ¿Cómo? Como diciendo Es increíble Que no se pinta En el pelo Mi hermano A la edad Que nosotros Tenemos En otras personas Y no estoy hablando De edad De viejos No A la edad Que su servidor Tiene mi hermano Otros Ya se están ¿Cuál es la sustancia Que tiñe su pelo? Es un pigmento Que se llama Melanina Me lo sé De memoria Todos los días Yo le digo Pigmento Llamado Elanina Te reproduces En mi cuerpo Y tiñes mi pelo Yo lo digo Porque Romanos 4.17 Dice que Dios Llama a las cosas Que no son Como si fuese Sabía que todo niño Cuando nace No sé si todavía Cuando está en el vientre No sé de qué manera Pero dicen que el pelo Regularmente El pelo del hombre Debe ser blanco Canuccio Pues debe ser Pero gracias A que ese pigmento Llamado melanina Empieza a teñir Su pelo de niño Desde chiquito Empieza a teñirlo Pero porque llega A cierta edad Y deja de teñirlo Ese es el proceso Del envejecimiento O sea el cuerpo Deja de producir De producirlo Pero nosotros Podemos decirle El cuerpo Que lo produzca Pigmento Llamado melanina Te reproduces Y tiñes mi pelo En el nombre De Jesús Va a obedecer Va a obedecer O que no creemos En una palabra De poder Mucha gente Es que tenemos Un Dios De poder Poderoso Pero ya cuando le dices Es que si tú le hablas A tus células Para que se regenere Ah no Eso no hermano Eso no Eso no se puede Porque tu ser exterior Dice la Biblia Que se va desgastando Bueno tenemos que analizar La palabra Para saber que Dije Me llamó la atención eso Porque va a haber gente Que le diga Y le quiera decir Y le quiera demostrar Con Biblia Que su ser exterior Se tiene que ir desgastando Entonces para que Tenemos los milagros Del Espíritu de Dios Para que Para que el Espíritu Santo Tiene riñones Corazón Y pulmones nuevos Para mi Para que tiene un páncreas Nuevo para mi ¿Sabe lo que significa Cuando sana alguien Del diabetes? ¿Sabe lo que significa? Literalmente Le he expuesto Un diabetes nuevo Como un milagro Creativo del Espíritu Santo Literalmente Perdón Un páncreas nuevo Literalmente No sé que dije Pero eso es Ah no, no, eso no Diabetes nuevo Corríjame por favor Porque cuando estoy ya Hablando Y a veces Digo cosas Yo digo ¿Por qué dije eso? Bueno Literalmente Un páncreas nuevo Le he expuesto Como cuando usted tenía Uno, dos o tres años Así, así Así nació de nuevo El páncreas A ver Si Dios pone Un páncreas nuevo ¿Por qué no Me ha de rejuvenecer También mi piel Para que se retrasa El proceso Del envejecimiento? ¿Por qué si creo Que Dios pone Un corazón nuevo Pero porque no creo Que puede Dejar de salirme Canas Y teñirse Mi pelo? Pigmento Llamado melanina Te reproduces mi cuerpo Lo recibo En el nombre de Jesús Y teñes todo Mi pelo En el nombre de Jesús No estamos juzgando A los que traen canas Para que no se sientan mal Ahora háblele A ese pigmento Llamado melanina Que se reproduzca En su cuerpo Y teñe en su pelo Que no se sienta mal El pastor está hablando A mí porque Tengo ciertas canitas No, olvídese O porque yo soy El que uso Just for men No lo estoy juzgando Entiéndame Pero desde que conocí Cápsulas de sanidad Cómo aplicar La medicina A Dios en mi vida Entonces yo comienzo A hablarle A las sustancias ¿Qué otra sustancia Se comienza a desgastar De los cartílagos Y los ligamentos De las rodillas Mi hermano Hay gente que se Se le sale líquido O desaparece el líquido Bueno, comienza usted A hablarle ese líquido Para que lo reproduzca Su cuerpo Y lubrique totalmente Sus coyunturas De sus rodillas De sus brazos De sus De sus tobillos Y etcétera Ok, entonces vamos a ver Qué significa Lo que dice la reina Valeria 60 En 2 Corintios 4 16 Por tanto no desmañamos Antes aunque este Nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva cada día Ahora Si alguien cree Que su cuerpo exterior Se va desgastando Entonces que hable Milagros creativos Del Espíritu Santo Para que nuevamente Se han restaurado Se va desgastando La columna Ah bueno Entonces declara Y desata el poder sanador Para que milagro creativo Te restaure Y te ponga una columna nueva No es así O sea No porque se vaya desgastando Yo voy a aceptar la idea Que se me desgaste Mi cuerpo Porque tengo que aceptarla Bueno Se va desgastando Ah bueno Qué se está desgastando ahora Este brazo ya me truena Pues en el nombre de Jesús Ahora mismo Te restauras Cartílagos Ligamentos Tendones Nervios Son restaurados En el nombre de Jesús Recibo ese milagro creativo Del Espíritu de Dios Que le da vida Ahora mismo Y en el nombre de Jesús Comienzo a actuar En fe Soy sano He restaurado En el nombre de Jesús Toda coyuntura En el nombre de Jesús Todo cartílago He restaurado Lo recibo nuevo Y declaro el don De fe Milagros Y sanidades En operación En el nombre de Jesús Ahora Creo que soy sano Se va el dolor Se restaura Y nuevamente Tengo Unos cartílagos Unas coyunturas nuevas Aquí en mi hombro Nuevamente ¿Me explico? ¿Qué más se puede ir desgastando? Lo que se vaya desgastando Usted tiene el poder Y los milagros creativos Del Espíritu de Dios Dones De milagros Y fe Para que sean nuevamente Puestos nuevos Se va El corazón Se va queriendo dañar Ah bueno En el nombre de Jesús Declaro el don de milagros Recibo un milagro creativo Un corazón nuevo Con diez veces más A su capacidad normal Con una potencia Diez veces más De lo que requiere Para bombear la sangre Por todo mi cuerpo Ser restauradas Arterias En el nombre de Jesús He restaurado Todo mi corazón Es hecho nuevo Lo creo Lo recibo En el nombre de Jesús Porque son los don de milagros En operación Eres tu Espíritu Santo Manifestándote Ahora mismo Poniéndome un corazón nuevo Lo recibo En el nombre de Jesús Totalmente funcional Así como cuando era un bebé Y nació Nací y tenía un corazón Totalmente sano Restaurado Y vuelve a su funcionalidad Normal como fue diseñado Por el Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Amén Sano Es todo Se iba desgastando el corazón Si pero ya tengo uno nuevo Lo estamos captando Si es cierto Que se va desgastando Pero usted nuevamente Va recibiendo Órganos nuevos Y que cree Lo que se va desgastando Se va restituyendo Tenemos piezas Mi hermano Que le hace falta Al carro de usted Puede tener un carro Es que pasó Ya está desgastado Este El alternador Hay que cambiarlo Hay piezas Si Dios En su gran sabiduría Dio piezas Para que uno tomó Habitualmente Fueran restituidas Porque cree Que al ser humano Lo iba a dejar abandonado Ay bueno pues Ay te ve ese corazón Ya después de los 30 Se va a ir desgastando A los 50, 60 Ay tu corazón Va a estar desgastado Pues ay vete ya De una vez al cielo O al infierno Al que no tiene a Cristo Usted cree que Dios No iba No en su inmensa sabiduría Usted cree que Él no iba a tener Repuestos de corazones Para que sean puestos En nosotros Mi hermano Si lo hace con los carros Y dio la sabiduría Al ser humano Para que los carros Tengan repuestos Usted cree que No lo iba a hacer Con nosotros También lo tenía que hacer Estamos captando Estoy motivándolo hermano Para que usted Viva larga vida Si Bueno Entonces Segunda Corintios 4, 16 Dice que nuestro ser Hombre exterior Es importante Entenderlo Pero vamos a leerlo En otras traducciones En primer lugar Quiero Quiero darle a entender esto Que si bien es cierto Va pasando el tiempo Y dice el apóstol Pablo Que se va desgastando Quiero darle a entender Que hay repuestos ¿Sí? Hay repuestos Primero usted Tenga la idea Que hay un repuesto Corazón se dañó Páncreas Hay un repuesto Hígado se dañó Hay un repuesto Riñones Hay un repuesto Pulmones se dañaron Hay un repuesto El estómago se dañó Hay un repuesto ¿Sí? Esa es la primera idea Que le quiero matar Que si hay un repuesto Y por eso se llama Don de milagros Ahora lo vamos a leer En la Biblia La Biblia De las Américas Vamos a ver Que nos dice Por tanto No desfallecemos Antes bien Aunque nuestro hombre exterior Dice Va decayendo Sin embargo Nuestro hombre interior Se renueva cada día Utiliza la palabra Decaer No desgastar La Biblia Excepto aginta Dice Por lo cual No desmayamos Sino Que aunque nuestro exterior Hombre se corrompe Pero el interior Es renovado Día a día Nuestro hombre exterior Se corrompe Es decir Cambia la palabra Desgastar Se va desgastando A Se va corrompiendo Nuestro hombre exterior Se va Corrompiendo ¿Sí? Ahora Vamos a ver Que nos dice De esta misma palabra El contexto Vamos a Desde el versículo 1 Vamos a leer De que se trata Segundo de Corintios Capítulo 4 ¿Ya? Por lo cual Teniendo nosotros Este ministerio Según la misericordia Que hemos recibido No desmayamos Antes bien Renunciamos Al oculto Y vergonzoso No andando No andando Con astucia Ni adulterando La palabra De Dios Sino Por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia Humana Delante De Dios ¿Qué dice La Biblia Septuaginta Nuestro ser exterior Se va Corrompiendo ¿Sí? Pero si nuestro evangelio Está aún encubierto Entre los que se pierden Está encubierto Versículo 4 Segundo de Corintios 4 En los cuales El Dios de este siglo Segó el entendimiento A los incrédulos Para que no les resplandezca La luz del evangelio De la gloria de Cristo Ya nos da un tips ¿Quiénes? Los incrédulos Satanás los ciega ¿Sí? Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como vuestros siervos Por amor de Jesús No nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo Como Señor Y a nosotros Como siervos de Jesús Por amor de Jesús Porque Versículo 6 Dios que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de Nosotros Tenemos este tesoro ¿Cuál es el tesoro? ¿Cuál es el tesoro Que tenemos? La palabra de Dios La palabra de Dios ¿Verdad que si? Habla de la palabra de Dios Regresamos Otra vez Mire Versículo 5 Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo ¿Qué? Como Señor nuestros Luego más atrás Versículo 2 Aún bien Renunciamos A lo oculto Y vergonzoso No abandonando No andando con asocias Ni adulterando ¿Qué? La palabra de Dios Sino por la manifestación De la verdad ¿Cuál es la verdad? Lo que viene La palabra de Dios Ok Entonces ya llegamos Nuevamente Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro ¿Qué tenemos? La palabra En nuestro corazón ¿Dónde está la palabra? Aquí mire Y dice que ¿En qué está? En vasos De barro ¿Por qué? Porque este cuerpo natural Mi hermano ¿De dónde cree que fue tomado? ¿De dónde cree que fue? De la tierra De ahí fue formado Por eso muchos no se bañan Porque se fue formado Bueno, es otra historia Pero tenemos este tesoro En vasos de barro Para que la excelencia Y el poder Sea de Dios Y no de nosotros Bueno, aquí viene el 8 Que estamos atribulados En todo Más no que Angustiados Ya nos da otro tips ¿A qué se refiere Que nuestro ser exterior Se va corrompiendo? ¿Qué es lo que se corrompe Mi hermano Principalmente? ¿Sabe qué? La mente del ser humano Que aunque estamos atribulados En todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados ¿Ya? Estamos atribulados En todo Más no angustiados En apuros Más no desesperados Perseguidos Más no desamparados Derribados ¿Pero qué? No destruidos Perseguidos Más no desamparados ¿Qué significa? Que había una gran persecución Por la iglesia de Cristo En esa época Fariseos Soldados romanos Y muchos Había persecución ¿Sabe qué mataban? Mandaban golpear Mataron a Esteban ¿Usted sabe qué mataron a Esteban? Y mandaron a golpear Y apedrear al apóstol Pablo Etcétera Había mucha tribulación Mucha angustiación Por eso estamos perseguidos Más no desamparados Derribados Pero no destruidos Y luego dice El 10 ¿Cuál era el problema De lo que dice Que nuestro Ser exterior Se corrompe? ¿O se va desgastando? ¿Cuál era el problema? Mire Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes ¿Qué? La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste en nosotros Y luego aquí viene ¿Qué significa? Llevar en nuestro cuerpo Por todas partes La muerte de Jesús Aquí nos dice ¿Qué significa llevar La muerte de Jesús Por todas partes En nuestro cuerpo? Aquí dice Mire el 11 Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados ¿A qué? A muerte ¿Por causa de quién? De Jesús Es decir Había tribulación Si no ve al apóstol Pablo Cuando lo apedrearon Mi hermano ¿A qué estaba entregado El apóstol Pablo En su cuerpo? A muerte Porque lo apedrearon Casi muerto Lo dejaron Inclusive muchos eruditos Quieren que murió Y que resucitó Otra vez Entre los muertos Alguien que dice Que murió Es porque imagínate ¿Cómo lo dejarían Al apóstol Pablo? Se levantó Y al siguiente día No fue a dónde Y luego andaba Aplicando la palabra De Dios ¿Cuántos saben Que le afectó En su cuerpo Esas piedras? Y el que no lo sepa Por favor Ahorita Experimentamos Aquí afuera Si cree que las pedradas No le van a debilitar Su cuerpo ¿De qué se trataba Mi hermano? Persecución Angustia Los apedreaban Los latigaban Por todos lados Dañaban Los querían dañar Físicamente ¿Para qué? Para que renunciaran A una predica Acerca del camino Que es Jesús Nuevamente Llevando en el cuerpo Dice el 10 Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestros cuerpos Y luego dice el 11 Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne Mortal En otras palabras Nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados a muerte Por causa de Jesús Significa que Los iban a latigar Significa que Los iban a apedrear Los iban a perseguir Los iban a A palos Los iban a agarrar A latigazos Etcétera Estamos captando El contexto De lo que se refiere Si Que iban a ser golpeados A cualquier lugar A provincia Donde había fariseos Los agarraban Los golpeaban Los encarcelaban No les daban De comer Mi hermano Durante mucho tiempo Y usted Eso todo lo va a encontrar Que Pablo Estuvo muchas veces En la cárcel Golpeado Azotado Atribulado En hambres En desvelos Dice el apóstol Pablo En la segunda carta De los corintios 11 Usted va a encontrar La persecución Que había Tremenda Los golpeaban Mi hermano No es como ahorita Usted en una casa Perique el evangelio Y nada más le va a decir La persona Déjame con mi religión Bye bye No En ese poco Usted Llegamos a una casa Pericar Y que cree Aquí anda uno De los cristianos Mira Seguido de Jesús Órale Véngase la bola De fariseos Y órale Agárrenlo Piedras Mi hermano No era como ahorita Entonces En ese contexto En esa historia Pablo dice Estas palabras Nuevamente Versículo 10 Segundo de Corintios 4 10 Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste en nosotros Es decir No me importa Que me palen Me golpeen o algo También Mi cuerpo va a recibir Vida Así como cuando Lo pedrearon Pablo nuevamente Volvió a cobrar vida A su cuerpo Eso significa Para que la vida De Jesús Se manifieste ¿Dónde? En su cuerpo Es decir No importa que lo apadreen No importa que lo golpeen Pero que cree El poder del Espíritu Santo Va a estar ahí Para levantarlo Versículo 11 Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos entregados A muerte Por causa de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste ¿Dónde? ¿Dónde debe manifestarse La vida de Jesús? En nuestro cuerpo Nueva Nuevamente ¿De qué está hablando? Que en nuestro cuerpo Se debe manifestar La vida de Jesús Por eso aquel que dice Pues voy a cumplir Cierta edad Ya no me van a funcionar Ciertos órganos Porque la ciencia médica Lo dice Pues voy a cumplir Cierta edad Y bueno Dice que ya Ya se va degenerando Cierto órgano El corazón Va dejando de funcionar Ya funciona más lento Es que Los riñones Funcionan más lento Cuando cumple cierta edad Olvídese mi hermano Eso no pertenece A un hijo de Dios La ciencia médica Lo dice No me importa Lo que diga La ciencia médica A mí lo importante Es lo que la palabra Dios dice Que independientemente Si voy a A la China Comunista Y predico la palabra Y me agarran A piedras A pedradas A latigazos Me golpean Y me dejan Casi muerto La vida La vida La vida de Jesús Va a levantar Mi cuerpo De ahí Mi hermano Eso es lo que Le estaba diciendo El apóstol Pablo La vida De Jesús Le va Va a regenerar Mi cuerpo Y cada parte Que me hayan querido Dañar Lo capta El contexto En que Pablo Está hablando Versículo 12 De manera Que la muerte Actúa en nosotros Que significa Que continuamente El espíritu De muerte Perseguía Pablo Para dañarlo Físicamente Hablando Y en ustedes La vida Como diciendo Yo voy Y predico El evangelio Para que ustedes Sean salvos A mi me golpean Pero que creen Ya les predique A 2, 3, a 5, a 10, a 20 A 50, a 100 Fueron salvos Y aunque los judíos Me hayan apedreado De ahí me levantó El Señor Y nuevamente Volví a tener vida Entiende Porque dice Que la muerte Actuaba en él Porque lo perseguían Los judíos Y lo golpeaban No era porque El espíritu de muerte Se lo iba a llevar Cuando Pablo quisiera No, digo Cuando el espíritu Se lo llevara Cuando Satanás Cuando No significa En otras palabras Que Satanás Le va a quitar la vida A un cristiano Cuando él quiera Mi hermano No se refería Pablo a eso Cuando dice La muerte actúa En nosotros Se refería A la persecución Continua Que había Dañando su ministerio Por eso dice La segunda carta A los corintios Capítulo 12 Versículo 7 Que había un aguijón En su carne Un mensajero a Satanás Ese no era Una enfermedad Amigo de internet Era la persecución De los judíos Ese aguijón Leamos el contexto De segunda corintios 11 Ahí hay solamente Persecución No hay enfermedad Pura persecución Llega el 12 Y dice ¿Cuál es el aguijón De Pablo? Y mucho Mucho creyente O cristiano Evangélico Pues era una enfermedad Para la gloria de Dios Olvídese Mi hermano Que me ve por internet No era una enfermedad Era los golpes La persecución De los latigazos Que le daban Los judíos Al apóstol Pablo Por causa Prica del evangelio Estamos viendo El contexto Segunda corintios 4 Luego dice El 13 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Conforme a lo que Está escrito Que creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También hablamos ¿Qué? ¿Qué hablaba Pablo? La palabra de Dios Por eso era levantado Del lugar Donde lo dejaban Apedreado Mi hermano Porque Pablo No se dejaba vencer Él hablaba la palabra ¿Y qué cree? El espíritu de fe Que tuvo Cristo Jesús Para ser levantado Entre los muertos Es el mismo espíritu de fe Que tenía Pablo Para ser levantado Entre los que estaban Apedreados Y es el mismo espíritu De fe que tiene usted Para ser levantado A un de la enfermedad Más incurable Que se vea ¿Cuándo? Habla la palabra ¿Qué dice la fe? Creí Por lo cual hablé Yo creo Que por su llaga Soy sano Y ahora hablo Que soy sano Por sus heridas Y toda enfermedad Desaparece de mi cuerpo Pablo hablaba Todo esto 14 Sabiendo que El que resucitó Al Señor Jesús A nosotros También nos resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente Con vosotros Porque todas Estas cosas Padecemos Por amor ¿A quién? A todos los incrédulos Que iba Y les predicaba El Evangelio Gentiles Griegos Romanos Filipenses Tesalonicenses Que dice Pablo Por tanto No desmayamos Dice Todas estas cosas Las padecemos Por amor A vosotros ¿Qué era lo que Padecía? Que su cuerpo Se iba arrugando Más Y sus órganos Iban dejando De funcionar No mi hermano No se refiere A eso Se refiere Que padecía Golpes Latigazos Pedradas Palazos O como usted Le quiera llamar Todas las cosas Padecemos Por amor A vosotros Para que Abundando La gracia Por medio De muchos La acción De gracia Sobreabunde Para la gloria De Dios Y ahora Llegamos Al 16 Usted va a entender El 16 Ahora sí Por tanto No desmayamos Aunque este Nuestro Hombre exterior Se va Desgastando No significa Que va envejeciendo Y sus órganos Van dejando De funcionar No Se refiere A que ¿Por qué se va Desgastando? ¿Por qué se va Desmoronando? Pues tanto golpe Tanto latigazo Se da cuenta Que no se refiere A que su cuerpo Tiene que envejecer Y que se tiene que morir Porque el corazón Ya no funciona No No se refiere A eso Desgastando Significa Que lo van Golpeando Cada vez más Lo van Latigando Y ahora ¿Qué cree? Dice que trae Las marcas Del Señor Trae las marcas De la muerte De Jesús ¿Cuáles son Las marcas De la muerte De Jesús? Óyeme 39 latigazos Si no hagamos La prueba Con ustedes Si todavía no cree Que son las marcas De Jesús Mire Regresando Otra vez Segunda Corintios 4 Segunda De los Corintios 4 10 Llevando En el cuerpo Siempre Por todas Partes La muerte De Jesús Que llevaba Era perseguido Era golpeado Y que cree 39 latigazos Le quedaban Marcados Llevaba Con los hermanos ¿Qué te pasó Pablo? Pues mira Mi espalda Por todas Partes ¿Quién sabe Que fue Latigado? Dice 40 Menos Uno 39 Recibió Por tanto No desmayamos Dice Segunda Corintios 4 Dice Antes Aunque este Hombre Exterior Se va ¿Qué? Desgastando ¿Por qué? Por el envejecimiento Porque ya no le sirven Los órganos No, no se refiere a eso Se refiere a que se va Desgastando ¿Por qué? Porque lo van Golpeando Pero Pero que dice Este Nuestro Hombre Pero que El interior Se renueva Cada día Y si se renueva El interior ¿Qué cree? El exterior Tiene la capacidad De que aunque lo hayan Apedreado Pablo Lo haya levantado De entre los muertos Vaya a ese caso Vea Vea Pablo Como quedó golpeado Eso dice la Biblia Que quedó golpeado Casi muerto Lo daban por muerto Pablo Si me lo puede Chequear Michelle Michelle Por favor Ok Versículo 17 Nos los confirma Un más Porque esta leve Tribulación ¿Qué dice? Momentánea Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Eterno Peso De gloria Tribulación ¿Qué? Entonces En otras palabras Que se va desgastando Nuestro ser exterior ¿Qué significa? Es la tribulación Que estaba sufriendo Pablo Lo perseguían Por todos lados Pero aquí Vienen las cosas Que nos dice El 18 No mirando Las cosas Que se ven Sino las que no se ven Porque las que se ven Las que se ven Son temporales Y las que no se ven Son Eternas Yo no voy a mirar El cuerpo del apóstol Pablo Papedreado Él no miraba eso Él miraba que había Alguien que restauraba Su cuerpo Y que era eterno Porque él iba a seguir Predicando el evangelio Aquí en la tierra Y si vamos a la segunda Carta de los Corintios 11 Veamos Mire ¿De qué estaba hablando El apóstol Pablo? Cuando se refería Que su cuerpo exterior Se va desgastando No significa Que por la edad Iba dejando de funcionar Órganos No se refería a eso No se refería Que porque cumplió 50 años Ya su corazón Estaba más lento No significa Que porque cumplió 60 años Pablo Sus riñones Estaban menos Funcionales No significa Que porque cumplió 70 años Sus pulmones Estaban a punto De colapsar No significaba nada Eso Segunda carta De los Corintios 11 Dice el apóstol Pablo Estas palabras Versículo 13 Porque estos son Falsos apóstoles Obreros fraudulentos Que se disfrazan Como apóstoles de Cristo No es maravilla Porque el mismo Satanás Disfraza como Ángel de luz Y luego más adelante Versículo 24 De los judíos Cinco veces recibí Cuarenta azotes menos Multiplique Cuántas veces Cinco veces recibió azotes Cinco por cuatro Veinte Son doscientos azotes Ahora quítenle cinco A los doscientos Ciento noventa y cinco Azotes recibió El apóstol Pablo Dígame si no Su cuerpo exterior Se iba desgastando No por las enfermedades Sino por los golpes Lo capta Pero dígame ¿Cuál de ustedes Ha sido azotado cinco veces? A ver Ciento noventa y cinco ¿Cuál de ustedes Ha sido apedreado? De nuestros hermanos Que van por internet ¿Cuál de ustedes Ha sido apedreado Para que diga Que su cuerpo exterior Se va desgastando? ¿Cuál de ustedes Ha recibido azotes? ¿Cuál de ustedes Ha pasado hambre Porque no permite Llegar a una aldea A tener alimento Porque tiene la persecución Continua de los fariseos Judíos ¿Cuál de ustedes Amigo internet? Entonces usted No puede decir Que su cuerpo exterior Se va desgastando Porque desgastarse Según el contexto Se refiere a que Pablo Era golpeado Latigado Etcétera Entonces no tenemos Por qué decir Que nuestro cuerpo exterior Se va desgastando ¿No? ¿Está me acuerdo que no? No aplica esa palabra Para los que dicen Que a cierta edad Tienen que dejar De funcionar ciertos órganos No aplica No aplica Amigo internet No aplica Entonces ya no nos van A sacar la idea De que el cuerpo exterior Se va desgastando Solamente por la edad No aplica Según el de los Corintios 4 ¿Qué? Hechos 14 y 19 Ahorita lo vamos a ver Pero mire ¿Qué más dice El apóstol Pablo? 25 Tres veces He sido azotado Con varas Y una vez apedreado Imagínense Se va desgastando Su cuerpo exterior Tres veces He padecido Naufragio Una noche Y un día He estado Como náufrago En el mar En caminos Muchas veces En peligro De ríos ¿Qué más dice? Peliro ¿Dónde nos quedamos? A ver El 25 26 En caminos Muchas veces En peligro De ríos Peliro De ladrones Peliro De los de mi nación Peliro De los gentiles Peliros En la ciudad Peliros En el desierto Peliros En el mar Peliros Entre falsos hermanos En trabajo En fatiga En muchos desvelos En hambre En sed En muchos ayunos En frío ¿Por qué fatiga? ¿Por qué desvelos? ¿Por qué ayunos? Por la persecución De los mismos judíos De tal manera Que llegamos Al 29 Y dice ¿Quién enferma? Yo no enfermo Mi hermano Esa palabra Búsquela en otra traducción Amigo internet No significa enfermedad Significa debilidad física A causa de todo Lo que le sucedió Anteriormente Enfermedad Esa palabra Se traduce Como debilidad física Y véanlo En otra traducción No sé Que toda otra traducción Viene por ahí Creo que la NBI Y no sé qué otra más ¿En cuál viene? En la nueva versión internacional Dice Alguien se siente débil No comparto yo Su debilidad Y cuando alguien Se hace tropezar No ardo yo Su indignación Hay otras más Que habla de Sustituye enfermedad Por debilidad física La Biblia de las Américas Dice ¿Quién es débil Sin que yo sea débil? Es decir Menciona debilidad En lugar de Enfermedad En otras palabras No se refería A enfermedad Pablo sufrió De todo Desvelos Hambre Sacó a la persecución Golpeado con varas Mire también No nomás eran Las tigasas Eran varas Piedras Óyeme ¿Cómo no se va Desagestando el exterior Del apóstol Pablo? Pero no ser Nunca Nunca En ningún caso Segunda De los Corintios 4 Este El que leímos Creo el 18 En ningún caso Se refiere Que su ser exterior Se va desgastando A causa De que va cumpliendo Más años de edad Así es que Esa idea Hay que quitárnoslas Porque esa idea No es bíblico Si es cierto Que nuestro cuerpo Va creciendo De edad Y todo el rollo Nuestro cuerpo Va desarrollando Más edad Pero eso no significa Que me tengo que morir A los 60 años Porque un órgano No me funciona ¿Entendemos esa parte? Era importante Aclararlo ¿Por qué razón? Era importante Aclararlo Porque Principalmente Que no sea una Justificante Para que alguien Diga No pues mira Pablo dijo Que mi ser interior Se va renovando Cada día Pero mi exterior Se va desgastando Entonces personas Han muerto Antes de tiempo A causa de esas Ideologías O criterios O doctrinas Que solamente Agarra un texto Bíblico Aislado Y dice Ah pues mira Dice que se va desgastando Pues de algo Me tengo que morir No A nada Se refirió El apóstol Pablo De eso Y si se quiere Morir antes de tiempo Amigo Y quiere cumplir Lo que dice Dice la segunda Corintios 4 Y la segunda Corintios 11 Que leímos ahorita Bueno Entonces le invitamos A que por favor Es más Contribuimos Para que pagarle Un boleto de avión A la China A la China comunista Allá queman las iglesias Con todo y pastor adentro Así es que Vaya Abre una iglesia Y empieza a precar En la calle ahí Así es sencillo Y se va a cumplir Lo que dice Que su Ser exterior Se va desgastando Se va a cumplir Porque así Lo van a agarrar a palos Allá lo van a golpear Y lo van a hacer De ser a muerte A la horca O silla eléctrica No sé que pongan allá Y ahora se podrá decir Se cumplió en mí Lo que Pablo dijo Que mi ser interior Se va renovando Pero mi ser interior Se va desgastando Silla eléctrica Ya quedó eléctrica Ya quedó el cuerpo desgastado Golpes Y latigazos Y bofetadas Y que le cortan Un dedo Para que diga Que a quien más Son los cristianos Que les predicó Y se convirtieron Se va desgastando El cuerpo exterior Sí porque le cortaron Un dedo No porque va cumpliendo Más años de edad Y sus órganos Están siendo Ya no funcionan Igual No se refiere a eso Lo captamos Tenemos que enseñar La palabra Para que nadie piense Que tiene que morir Porque su cuerpo Se va desgastando No debe ser así Porque así La palabra no lo dice Creo que ya estamos En tiempo de tomarnos La cápsula Híjole ya nos pasamos Del tiempo Muy bien Nos emocionamos Con eso Que con su cuerpo Se va desgastando Pero bueno No avanzamos mucho En la cuestión De hablar La palabra Ya lo concluimos Que se necesita hacer Oír la palabra Recibir la palabra Con humildad Creerla en nuestro corazón Y actuar en ella Y una de las maneras De actuar Es hablando Lo que está escrito Respecto a nuestra herencia En Cristo Jesús Segundo es meditar Y visionarnos En esa palabra Y tercero es Una fe En movimiento activa Y decir Me dolía la pierna Pues ahora comienzo Caminar y a correr En el nombre de Jesús Eso significa Amigo que tienes Esclerosis O familiar Invita a tu familiar Que tiene esclerosis A un amigo Que tiene esclerosis Para que se tome Juntamente la medicina Con nosotros En esta mañana Muy bien Para el siguiente domingo Vamos a ver otra cápsula Y vamos a ver La manera en que se medita En la palabra Y la manera en que se Nos podemos visionar En la palabra Visionar el pasado De lo que Cristo Jesús hizo Y visionar tu futuro De lo que ahora tú Cómo te ves ahora Totalmente sano En un futuro Y creyendo que Jesús Llevó la enfermedad Hace dos mil años En la cruz Eso es lo que vamos a ver Para el próximo domingo Pero ahorita Nos vamos a tomar la cápsula Ok Cápsula de sanidad específica Contra la esclerosis múltiple Dios mío Vamos a tratar De agilizar esto ¿Qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple Es una enfermedad Del cerebro Y la médula espinal El sistema Es decir El sistema nervioso central Que puede provocar Una discapacidad física En todo su cuerpo La esclerosis múltiple Es Con la esclerosis múltiple El sistema inmunitario O inmunológico Ataca La vaina protectora Que recubre Las fibras nerviosas En nuestro español Significa Que el propio sistema inmunológico De usted ¿Para qué sirve El sistema inmunológico? Glóbulos rojos Glóbulos blancos Células defensivas ¿Para qué sirve Nuestro sistema inmunológico? Pues para que si viene Un virus ¿Qué cree? Su propio sistema inmunológico Lo destruya Lo elimine Etcétera Esa es la función Del sistema inmunológico Proteger nuestro cuerpo De virus Bacterias Etcétera Pero aquí Al contrario ¿Qué es lo que hace Cuando existe Esa disfuncionalidad Y empieza La esclerosis múltiple? Lo único que sucede Una de las causas principales Es que Mi propio sistema inmunológico Que cree Ataca Todo lo que cubre Los nervios Los nervios Que corren Del cerebro Hacia el resto De mi cuerpo Todos los nervios De mi cerebro El sistema nervioso central Tiene Está recubierto Por una capa Y esa capa Se llama Mielina Científicamente De acuerdo a la ciencia Se llama Mielina Esa capa Que protege Mis Es como un cable De electricidad ¿Se acuerda? Cuando va Envuelto En ese En plástico Ule ¿Qué es lo que hace? Pues cubrir Para que ese Ese Fierro ¿Cómo se llama? Ese cable Metálico Pues no se dañe Con el agua Con el sol Y no se destruye ¿Estamos entendiendo? Entonces la La melina O la vaina protectora Que le llaman Es lo mismo Recubre Nuestros nervios Que conectan El cerebro Con cualquier parte De nuestro cuerpo Y Esos nervios Están recubiertos Por esa 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 que se llama Melina Y lo que hace El sistema inmunológico Es Literalmente Ataca Esa parte Protectora De nuestros nervios Del sistema nervioso Y La destruye Fíjense En lugar de dar vida Y de matar los virus Destruye la parte Esa capa De los nervios De tal manera Que puede llegar Inclusive a destruir Los propios nervios Si no hay conexión Del cerebro Para este brazo ¿Qué cree el brazo? No va a responder Ahí va a estar el brazo Si no hay conexión De este cerebro Y no manda señales A mi pie derecho ¿Qué cree? Mi pie derecho No se va a mover Entonces ¿Qué es lo que hace El sistema inmunológico? Simple y sencillamente Ataca y destruye Esa parte Que cubre Los nervios Y en unas ocasiones Llega a destruir Totalmente El nervio De tal manera Que ya no hay señales Del cerebro A otras partes Del cuerpo Y comienza A Literalmente A tener parálisis Por eso se llama Esclerosis múltiple Si estamos entendiendo Lo que Bueno El principal causante Es que El que estaba Disfuncional Su propio sistema inmunológico Está funcionando mal Así como cuando Alguien se equivoca Y este En lugar de Poner El cable El negativo En el positivo Lo pone al revés ¿Qué crees? Se va a dañar el motor Si es de 12 volts Algo así ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí? Si pones el negativo En el positivo ¿Qué pasa cuando No es una corriente De 12 volts? Se daña el motor Si no Al intento Compre algo No sé Un ventilador chiquito Que todavía A lo mejor No tiene O no consume Energía de 120 El 120 Usted conecta Positivo y negativo Y no pasa nada ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí? ¿Sí? No pasa nada ¿Pero qué pasa En un motor Que trabaja con 12 volts Y usted le va a conectar Positivo y negativo Y negativo y positivo Va a tronar el motor Es lo mismo Que hace el sistema inmunológico En lugar de Destruir las células Perdón Voy a destruir Este El virus Bacterias ¿Qué cree? Destruye el propio sistema nervioso Central Si entendimos ¿Verdad? ¿Sí? Porque en términos Médicos Pues son Son palabras Un poco Medio raras De entender El caso Es que destruye Todas las fibras Las fibras Que Bueno La melina Es lo que recubre Las fibras Nerviosas Y causa Problemas de comunicación Entre el cerebro Y el resto Del cuerpo Literalmente Es esclerosis Múltiple Con el tiempo La enfermedad Puede causar El deterioro O daño Permanente De los nervios La esclerosis Múltiple No tiene cura Es decir Ciencia médica No la sana Definitivamente Pero la medicina De Dios Si la sana Esa es la Buena noticia No obstante Algunos tratamientos Ayudan a acelerar La recuperación De los ataques Cambiar El curso De la enfermedad Y controlar Los síntomas Solamente los controlan No quita la enfermedad El origen ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las causas De la enfermedad Esclerosis Múltiple? Principalmente No se sabe cuál Es la causa Principal No se sabe Porque el sistema Inmunológico De repente Se descontrola Y en lugar de ayudar A mi cuerpo Está destruyendo Mis nervios Pues no Se desconoce ¿Qué cree? Es la corrupción Que vino por Adán Eso es Se considera Una enfermedad Autoinmunitaria En la cual El sistema inmunitario Del cuerpo Ataca los propios tejidos En el caso De la esclerosis Múltiple Este mal funcionamiento Del sistema Inmunitario Destruye La sustancia Grasa Que recubre Y protege Las fibras nerviosas Del cerebro Y la médula espinal ¿Sí? ¿Entendió lo que le di Ahorita la explicación ¿Verdad? La mielina Se puede comparar Con el aislamiento Que recubre Los cables eléctricos Cuando la mielina Protectora Se daña La fibra nerviosa Queda expuesta Los mensajes enviados A través del nervio Son más lentos Y se interrumpen Es decir Su cerebro Y el mensaje Que manda su cerebro A todo su resto El cuerpo Va a ser más lento Por eso Por eso Por eso usted ve Que hay personas Que consumieron Ciertas drogas Como 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 la 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 verde ¿Sabe cuál es la verde? La cannabis Siempre va a encontrar Personas Que se dañaron Ciertas neuronas Y con el tiempo Que algunos tuvieron Un efecto más rápido Y otro más lento Que Empiezan a hablar Un poco más lento Su voz Es más lenta ¿Por qué? Porque hay un problema Ya del sistema nervioso Central Donde ya se dañó Algunos de los Nervios Que conectaban A su boca Y hablan más lento Si Si Ya he visto Personas así ¿Verdad? Bueno Pero ¿Qué cree? Todo eso se reconstruye En Cristo Jesús Y Tomándonos La medicina De Dios No está claro ¿Por qué La esclerosis Múltiple Se manifiesta En algunas personas Y en otras No Parece Deberse a una Combinación De factores Genéticos O ambientales También le echan La culpa A factores Genéticos También Mi abuelita Tuvo Esclerosis Bueno Pues yo también Debo de tener Es algunas causas Por lo cual La ciencia médica Dice ¿Cuál es el factor De riesgo? El factor de riesgo Para que Venga O se manifieste La esclerosis Múltiple Primamente Es la edad Entre 16 Y 55 años Donde empieza A manifestarse Antecedentes Familiares Bueno Herencia O genético Puede ser También En las cuestiones Del sexo Las mujeres Tienen dos o tres Veces más Probabilidad De que los hombres De padecer Esclarecese Múltiple No se asuste Mujer Porque le vamos A la medicina Cuando le doy Esta información Por favor No empiece Y ese síntoma Yo creo que lo tengo Lo tendré Ya me irá a dar ¿Cuándo? Dios mío No comience a pensar Cuando hable de síntomas No comience a pensar A ver Ese síntomita Creo que ya A mí me comienza Por ahí a dar No lo digo Para que agarre temor Lo digo Para que vea Cómo comienza Los síntomas Y eso Para que usted También tome La medicina Esta en general Tome la preventiva Y se lo va a ayudar Para todo Hay una cápsula Preventiva Que ya dimos ¿Ok? Bueno La edad Las mujeres Tienen dos o tres Veces más Probabilidad Que los hombres Gloria a Dios Determinadas infecciones Diversos virus Se asocian A la esclerosis múltiple Entre ellos El Epstein Bar No sé A qué se refiere Ese virus No sé Algún tipo de raza Ahí vamos a ayudarle También un poquito A las mujeres Las personas De raza blanca En especial Las de descendencia De Europa del Norte Corren un mayor riesgo De padecer esclerosis Fíjese Los más güeros Para que usted me entienda Gloria a Dios Que somos morenitos Las personas De descendencia Asiática No hay aquí Aunque no nos parecen Dicen Los de África O los indígenas Estadounidenses Corren Ah no perdón Las personas De descendencia Asiática Los africanos Y los indígenas Estadounidenses Corren menor riesgo De padecer esa enfermedad Ok El clima También dice que La esclerosis múltiple Es más frecuente En países Con climas Templados Helados Entre ellos Canadá Los Estados Unidos Los estados del norte Los estados del norte Estados Unidos Nueva Zelanda El sureste Austral La esclerosis múltiple La esclerosis múltiple Relaciona con un mayor riesgo Un evento inicial Un evento inicial de síntomas Podrían indicar También esclerosis múltiple Hay una gran probabilidad Que los que no son fumadores Así que amigo de internet Deja la bachicha Como dijo mi abuela Los síntomas ¿Qué son? Los signos Y síntomas De la esclerosis múltiple Varían mucho Según la magnitud De la lesión A los nervios ¿Cuáles De los cuales De ellos Están afectados? ¿Qué tantos nervios Tenga afectado? Bueno Va a depender Qué tan avanzado La esclerosis múltiple Algunas personas Con esclerosis múltiple Grave Pueden padecer La capacidad De caminar La incapacidad De caminar O caminar Con ayuda O definitivamente No poder caminar Mientras que otras Pueden experimentar Largos periodos De remisión Sin que aparezca Ningún síntoma Síntomas Los signos Y síntomas De la esclerosis múltiple Pueden ser muy distintos De una persona a otra Durante el transcurso De la enfermedad Según Tengan dañado Las fibras nerviosas O Según las tengan Afectadas Los síntomas Principalmente Afectan El movimiento Del cuerpo Físico Tales como Entumecimiento O debilidad En una o más Extremidades Que normalmente Aparecen en un colapso En un costado Del cuerpo A la vez En las piernas Y en el tronco Es decir Entumecimiento O debilidad Si usted Si usted tiene Entumecimiento En los brazos Mi hermano También puede ser Que le echa mucho También Tortas ahogadas Y tiene alto El colesterol Y puede tener Entumecimiento En sus manos Eso no significa Que tiene O está propeso O que ya le va a dar O que es un síntoma De esclerosis múltiple Baje las ahogadas Haga poquito ejercicio Y se va a ir El entumecimiento Para que no piensen Que estos síntomas Necesariamente Cuando alguien Los tiene Significa que Tienen esclerosis múltiple Estamos entendiendo Solamente son síntomas Pero no todo el que tiene En ¿Cómo decían? Hormigueo Endumecimiento En sus brazos En sus extremidades Significa que tiene Esclerosis múltiple Sensaciones de choques eléctricos Que se producen Con ciertos movimientos Del cuello En especial El Inclinarlo Hacia adelante Temblores Falta de coordinación O marcha Inestable Puede tener temblores También Los problemas de visión También son frecuentes E incluyen Pérdida de visión parcial O completa Por lo general En un ojo a la vez A menudo con dolor Al mover el ojo Visión doble Prolongada Visión borrosa Es decir Si a usted le duele Un ojo Cuando voltea a ver Deje de voltear De ver más a las muchachas Eso significa Que volteó mucho el ojo No significa Que tiene esclerosis múltiple Ok Los síntomas De la esclerosis múltiple También pueden incluir Balbuceo Fatiga Mareos Hormigueo O dolor En distintas partes Del cuerpo Problemas con la función Sexual Los intestinos Y la vejiga Esos son Los síntomas Complicaciones De tenerla Pues es rigidez muscular Espasmos Parálisis Por lo general En las piernas Problemas de vejiga Intestino Y funcionamiento sexual Cambios mentales Como olvido Cambios de humor Depresión Y epilepsia Si anda deprimido No significa Que tiene Esclerosis múltiple Significa que tiene Que creerle más a la palabra Para que no se sienta triste De que las cosas No funcionan aquí en la tierra ¿Captamos? Es decir Todos estos síntomas Mi hermano Si alguno llegara A tener estos síntomas No significa Que tiene Esclerosis Necesariamente Pero son uno De los síntomas De la esclerosis ¿Captamos? Sobre todo Es problema De rigidez muscular Espasmos Y parálisis En nuestras partes De cuerpo Sobre todo Las inferiores Piernas Extremidades inferiores Ahora si Vamos a tomarnos La cápsula Y la vamos a componer La cápsula Esta la vamos a Componer O la vamos a integrar O vamos a poner La sustancia activa Que es la palabra de Dios Y vamos A tomar en consideración Isaías 53, 4 y 5 Que ciertamente Llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Vamos a ir leyéndolo Si tiene una biblia O si no leerlo Ahí en el frente Amigo de internet Si tienes una biblia Ahí ve leyendo Lo que dice la palabra Esta es la medicina La cápsula La vamos a formar Con esta medicina Y ahorita Esa medicina ¿Qué cree? No la vamos a tomar De esta manera Vamos a decirle Cómo no la vamos a tomar Isaías 53 3, 4 y 5 Ciertamente Jesús llevó Nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros Le tuvimos por azotado Por herido de Dios Abatido Mas el herido Fue por mi rebelión Molido por mi pecado El castigo de mi paz Fue sobre Jesús Y por su llaga Yo fui sanado Repita conmigo También usted amigo Que me ve por internet Romanos 8, 11 El espíritu de aquel Que levantó a Jesús Entre los muertos Es el que mora en mí Y el que levantó Todos los muertos A Jesús Le da vida Vivifica también Este cuerpo Por su espíritu Que mora en mí Jeremías 30, 16 Pero serán consumidos Todos los que te consumen Tienden decir la enfermedad Y el espíritu de enfermedad De esclerosis Será consumido Y todos los adversarios Y todos Irán en cautiverio Ollados serán Los que te hollaron Y todos los que hicieron Presa de ti Daré en presa Dice el Señor Jeremías 30, 17 Mas yo haré venir Sanidad para ti Y sanaré tus heridas Dice Jehová Porque desechada Te llamaron Diciendo Esta es Sion De la que nadie Se acuerda Isaías 57, 18 Al 19 He visto sus caminos Pero Dice el Señor Le sanaré Y le pastorearé Y le daré consuelo A él y a sus enlutados Produciré fruto De labios Paz Paz al que está lejos Y al cercano Dice Jehová Y lo sanaré Isaías 58, 11 Jehová te pastoreará Siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor A tus huesos Y serás como huerto De riego Y como manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Mateo 14, 14 Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Y sanó A los que de ellos Estaban enfermos Isaías 40, 31 Pero los que Esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán Alas Como Isaías 40, 31 Vamos a leerlo Completo Isaías 40, 31 Dice así Isaías 40, versículo 31 Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán águilas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Porque serán libres De la esclerosis Salmo 118, 17 No moriré Sino que viviré Y contaré las obras Del Dios Altísimo Jehová De los ejércitos Ahora comenzaremos Esta es la cápsula Esta es la medicina Ahora nos la tomaremos Y esta es la manera Primero vamos a ver Y visionar A Jesús en la cruz Cargado literalmente En Jesús Toda esclerosis múltiple Vamos a ver a Jesús Ahora mismo Cuando está siendo Latigado Cuando está siendo Traspasado por esos clavos Sufriendo él Toda dolencia Y llevando Toda esclerosis múltiple Toda enfermedad Ahí en la cruz del Calvario Cerremos nuestros ojos Amigos que me ves Por internet Y visionemos esto Cargando toda enfermedad Jesús ahí en la cruz Por ti Llevándola por amor a ti Comenzamos a ver a Jesús En la cruz crucificado Derramando totalmente Su sangre Por todo su cuerpo Corriendo esa sangre Totalmente golpeado Desgarrado Por esos latigazos Y traspasado En este momento Solamente vea Soldado romano Cuando toma Esos clavos Y cuando toma Ese martillo Y comienza a traspasar Todas las coyunturas De las manos de Jesús Y todas las coyunturas De los pies de Jesús Ve a Jesús Con esa corona de espinas Literalmente siendo Traspasado Ve como a Jesús Se le están desgarrando Los músculos Cuando está colgando Su cuerpo Sobre el madero Vea a Jesús Cargando la esclerosis En este momento Vea como el cuerpo De Jesús fue Inutilizado Inmovilizado Y totalmente Estático En esa cruz Para que toda Inmovilidad Y toda Y toda rigidez De tu cuerpo Amigo Que estás Padeciendo Esa enfermedad Ahora comienza A verla En Jesús Ver que llevó La esclerosis Por ti En esa cruz Toda esclerosis Le cayó A Jesús Y fue Inhabilitado Su cuerpo Totalmente Inerte En esa cruz Ve la dificultad Que tenía Jesús Para mover Su cuerpo Sus músculos Totalmente Inhabilitados Ve como El cerebro De Jesús Estaba Desfalleciendo A causa De la falta De sangre Estaba dejando De funcionar Ve a Jesús Con su cuerpo Totalmente Inmóvil Su cerebro Disfuncional Dañado El sistema Nervioso Central De Jesús En lugar Tuyo Y todo Lo que La esclerosis Múltiple Pudo afectar En tu cuerpo Ve esos órganos Dañados De Jesús Por la esclerosis Múltiple La tuya Que le cayó A Jesús En la cruz Ve las extremidades Inferiores De Jesús Totalmente Inmovilizadas Y dañadas Y sin ningún Movimiento Solamente Desgarrando Ese dolor Llevándolo Jesús Ahora meditemos En lo que La palabra De Dios Dice Los textos Bíblicos Que componen La cápsula Ahora esa medicina La vamos a extraer Literalmente No la vamos a tomar Y la sustancia activa La vamos a tomar De esa cápsula Y en el nombre De Jesús En este momento Comenzamos A meditar En la palabra Del Señor En esos textos Bíblicos Hablarlo Por nuestra boca Como un acto Como una acción De fe Y meditándolo Como un acto De fe También Actuar En la palabra Y aparte Hablándole A la montaña Y por último Comenzando A mover Nuestro cuerpo Al final Gracias Señor Jesús Cierra sus ojos Y repita conmigo Porque estoy seguro Y creo que hace Dos mil años Tú recibiste Y llevaste En tu cuerpo Sobre el madero Todas mis enfermedades Y mis dolencias Y por tus heridas Yo fui sanado Alejaste Todas las enfermedades De mi cuerpo Por eso yo No llevo Ni cargo Lo que Jesús Ya llevó Y cargó Por mí En su cuerpo Molido Sobre el madero Por su llaga Yo he sido Liberado Ya De toda Enfermedad Llamada Esclerosis Múltiple Mis enfermedades Fueron a la cruz Con Jesús Y ahí desapareció Toda esclerosis Juntamente con Jesús Gracias Señor Por el sacrificio Tuyo En la cruz Del Calvario Por eso yo vengo A Jesús Y me declaro Sano Por sus heridas Gracias Jesús Porque eres mi sanador Gracias por sanarme Hace dos mil años Ahora creo que recibo Lo que se pagó En la cruz Del Calvario Creo que recibo La sanidad De mi cuerpo Es mía La sanidad Es parte Del pacto De bendición Es parte De mi herencia En Cristo Jesús Tu palabra Que ahora sale Por mi boca Señor Se convierte En una espada De dos filos O dos bocas Y no volverá Vacía Será Ni será en vano Cuando la repita Sino que hará Esa palabra Para lo que fue enviada Será prosperada Para lo que el Señor La envió Y provocará La desaparición De la esclerosis Múltiple Ahora en el nombre De Jesús Recibo esta palabra De sanidad La libero Sobre mi cuerpo Es prosperada Para lo que se envió Porque es vida Para mí Y medicina A todo mi cuerpo Señor Tu palabra dice Que mis adversarios Irán a cautiverio Y serán consumidos Y tú harás venir Sanidad para mí Y sanarías Mis heridas Por eso Recibo La sanidad De mi cuerpo Y el espíritu Enfermedad De esclerosis Es consumido Y sale De mi cuerpo Ahora En el nombre De Jesús Recibo la sanidad De cada parte De mis músculos Tendones 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 Nervios Mi cerebro El sistema Nervioso central Y mi sistema Inmunológico Es ahora Totalmente sano Por la llaga De Jesús Porque tú has visto Mis caminos Jehová Porque tú has sido Mi pastor Me has dado Delicados pastos Y he conocido Que a través De tu palabra He recibido Sanidad De mi cuerpo Recibo tu consuelo Y producirás En mi fruto De labios Que confiesen Tu palabra Que has puesto En mi boca Por eso Tengo paz De que recibo Hoy La sanidad De mi cuerpo Y descanso En tu obra Redentora Y confío En tu palabra De sanidad Que has traído Ahora Regenerando Cada parte Del cerebro Del sistema Nervioso central Médula espinal El sistema Inmunológico Y los nervios En el nombre De Jesús Eres tú El que sacias Mi alma Y me Y la renuevas Con tu palabra Ahora Das vigor A todo mi cuerpo Y a mis músculos Tendones Tejidos Nervios Sistema Nervioso central Ahora Solo esperaré En ti Señor Y confiaré Que ya está Hecha la sanidad De mi cuerpo De mi cerebro De mi sistema Nervioso central De mi médula espinal En el nombre De Jesús De las fibras Nerviosas De la vaina Protectora De mis nervios Soy sano Son sanos Mis músculos Tendones Y ligamentos Mis nervios Cobran fuerza Ya tengo nuevas fuerzas Y puedo realizar Actividades normales Lo creo En el nombre De Jesús Y no me fatigaré Y tengo una movilidad Perfecta Llamo fuerzas Como las del águila Correré Y no me cansaré En el nombre De Jesús Caminaré Y no me fatigaré Porque ya camino Es que ahora Es que ahora soy sano Por la llaga De Jesús Ya mi sistema Nervioso central Médula espinal Cerebro Nervios Fibras nerviosas Vaina protectora De mis nervios Músculos De Jesús Descanso en tu palabra Descanso en tu verdad Descanso en tu poder Gracias Jesús Por mi sanidad Por último La última etapa Es tomar autoridad Hablarle a la enfermedad Y desatar el poder sanador Hablarle al cuerpo Eso es actuar Hablarle a los órganos Y tenemos que Visionarnos sanos En el nombre de Jesús En un futuro Como nosotros nos veremos A partir de un minuto De una hora más Como estará En nuestro cuerpo Tenemos que visionarnos En el nombre de Jesús Y vamos a desatar Estas palabras Ahora tomo Toda autoridad Que me fue dada En los cielos Y en la tierra Desato el poder sanador Del Espíritu Santo Sobre mi cuerpo El poder del Espíritu de Dios Que mora en mí Y está vivificando Mi cuerpo En este momento Ha hecho fuera El Espíritu satánico De muerte Que quiere destruir Mi cuerpo Con esa enfermedad Mi cuerpo Es la morada de Dios Le ordeno A tu espíritu Enfermedad Que está obstruyendo La movilidad De mi cuerpo Y la sanidad De mi cerebro Sistema nervioso central Médula Ósea Fibras nerviosas Y la vaina Protectora De mis nervios Músculos Tendones Y ligamentos En el nombre de Jesús Que salga Ahora mismo Ese espíritu De enfermedad Se lo ordeno En el nombre de Jesús Que esté impidiendo Que sean sanos Estos órganos Sale de mi cuerpo En el nombre de Jesús Seco toda semilla Y raíz De esa enfermedad Y ordeno A mi sistema Inmunológico Que se alinee Que se ajuste Que sea sano Y vuelva A su funcionalidad Normal Como fue diseñado Por el Espíritu de Dios Le prohíbo Que siga atacando A mis nervios El sistema nervioso En el nombre de Jesús Porque mis nervios Son los que conducen Toda señal A mi cuerpo Le prohíbo también Que destruya La sustancia grasa Llamada mielina O vaina protectora Que recubre Y protege Las fibras nerviosas De mi cuerpo Y la médula espinal Le ordeno Que sea restablecido Ese sistema inmunológico Sea sano Ahora mismo En el nombre de Jesús Vuelve a su normalidad A su función normal Como fue diseñado Por el Espíritu De Dios Llamo a manifestación Y anhelo Los mejores dones Del Espíritu Como son Fe, milagros Y sanidades Son solo Y únicamente Regalos exclusivos Del Señor Dados para mi Y para mi cuerpo Ahora en el nombre De Jesús Lo recibo Y creo que son repartidos Y se manifiestan De acuerdo a su voluntad Y la voluntad Del Señor Es manifestar La sanidad Sobre mi cuerpo Ahora Y saciarme De larga vida Conforme el Samo 91 16 Ordeno sanidad Al sistema inmunitario De la vaina Protectora Melina Que recubre Las fibras nerviosas Ordeno sanidad A mi sistema nervioso central A mi médula ósea Sea restablecida La comunicación En el nombre de Jesús De mi cerebro Hacia todas las partes De mi cuerpo En el nombre de Jesús Ahora Desaparece Toda dificultad Para moverme Toda dificultad Para caminar Correr Y tener actividad física Desaparece En el nombre de Jesús Ya que solo era Un engaño Satánico La enfermedad El temor Y la opresión No tienen poder No tienen poder en mi Porque la palabra de Dios Es mi confesión De todos los días Por eso le prohíbo A cualquier órgano De mi cuerpo Que con Que está dañado Por esa enfermedad Ahora sea sano Fortalecido Restablecido A su función normal En el nombre de Jesús Como fue diseñado Por el Señor Por eso ahora mismo Prohíbo que continúe Toda manifestación De esa enfermedad Rechazo toda secuela De la misma Porque el Espíritu de Dios Está sobre mí Y Jesús llevó La maldición por mí Tu palabra señores Manifiesta en mi cuerpo Ocasionando Que desaparezca Toda enfermedad De esclerosis múltiple Misma que no tiene Ningún derecho Existir ya más En mi cuerpo Porque yo soy libre De la autoridad De las tinieblas Colosenses 1 13 y 14 Por eso ordeno La palabra sanidad Sobre todo en mi cuerpo Y prohíbo Toda manifestación De esos síntomas De esta enfermedad A partir de este momento En el nombre de Jesús Ya no habrá en mi cuerpo Incapacidad para caminar O falta de movimiento Porque mi cuerpo Ya fue sano Por Jesús Y el poder Del Espíritu Santo Rechazo y prohíbo Todo entumecimiento Debilidad En una de las O más extremidades De mi cuerpo O en las piernas Y el tronco Rechazo y prohíbo Toda sensación De choques eléctricos Que se producen Con ciertos movimientos En el nombre de Jesús Rechazo y prohíbo Toda manifestación De temblor Y si falta Coordinación O marcha inestable Rechazo todo problema De visión Pérdida de visión Parcial o completa En el nombre de Jesús Sea visión borrosa O doble visión Prolongada Rechazo y prohíbo Toda manifestación De balbuceo De fatiga De mareos De armilleo O dolor En distintas partes De mi cuerpo En el nombre de Jesús Rechazo y prohíbo Todo problema De disfunción En los intestinos En la vejiga Rechazo y prohíbo Toda complicación Que haya traído Esta enfermedad Toda complicación De rigidez muscular Rechazo De espasmos De parálisis En las piernas En el nombre de Jesús De problemas O cambios mentales Como el olvido Lo rechazo Y lo prohíbo En manifestación En mi cuerpo Rechazo Toda depresión Epilepsia Ya no son manifiestas Más en mi cuerpo Porque la unción Del Señor Está restaurando Cada secuela De esa enfermedad Porque ya fui sanado Por la llaga de Jesús Padre Gracias Porque tu palabra Se ha convertido En parte de mí Fluye por mi sangre Fluye por cada parte De mi cerebro De mi sistema Inmunológico Para restaurarlo Y transformarlo Tu palabra Es hecha carne Pues tú enviaste Tu palabra Y me sanaste Mi cuerpo Está lleno De la unción Del poder de Dios Que mora en mí Y le da vida A mi cuerpo Regenera todo lo dañado Por esa enfermedad Esa unción Que quita carga Y destruye Yugos Está fluyendo en mí A través de mí Secando toda enfermedad De la raíz Es eliminada Soy libre de esta carga Porque Cristo la llevó Ya soy redimido De la maldición Y no permito Que ningún temor Habite en mi alma En mi cuerpo La vida de Dios Que viene por la palabra De Dios Ya está en mi cerebro Sistema nervioso central Está en la médula ósea Está en las fibras nerviosas Está en la vaina protectora De mis nervios Está restaurando Músculos Tendones Ligamentos Y nervios Y elimina Toda esclerosis Desde la raíz Y restaura Mis fuerzas Mi salud En el nombre de Jesús Cada sistema Célula Tejido Órgano Y nervio De mi cuerpo Declaro que funciona A la normalidad Y a la perfección De acuerdo a su función Con la que Dios Lo creó Yo no permito Ningún malfuncionamiento De mi cuerpo En el nombre Que sobre todo Nombre Señor Jesús Padre Celeste Yo doy voz A tu palabra El espíritu de vida Según 1 Pedro 2 24 Hace que mi cuerpo Se conforme a tu palabra Se haga la forma De tu palabra La vida de Dios Vigoriza cada parte De mi cuerpo En el nombre de Jesús Comienzo a moverme Comienzo a caminar En el nombre de Jesús Amigo que me es por internet Comienza a mover tu dedo Ahora Comienza a ver Lo que no podías mover Comienza a mover Tus piernas Comienza a mover Aunque sea mínimamente Cualquier parte De tu dedo De tu cuerpo Intenta Esfuérzate por moverlo Y dice Soy sano Por la llave de Jesús Empieza a mover tu pie Comienza a caminar Comienza a actuar Comienza a tener Una fe en acción Y por último Vamos a darle Gracias al Rey Gracias Padre Porque tú has hecho Por mí ya Al enviar a Jesús En la cruz Del Calvario Gracias por la fidelidad A tu palabra Por los dones Del Espíritu Santo Que me dejaste Para ser libre De toda enfermedad Por la unción Que fluye en mi cuerpo Gracias por Jesús Gracias porque sé Que viviré Y no moriré Sino que contaré Tus maravillas Y seré testimonio Viviente De tu poder De tu gracia Y de tu amor A las naciones Señor Donde quiera que yo ande Yo te alabo Te adoro Señor Por la fidelidad Tu palabra Porque eres mi gran Rey Mi Señor Nada se compara a ti Adoro tu grandeza Tus maravillas Que hiciste Ahora conmigo Jesús Y seguirás haciendo Cada día De mi vida En el nombre de Jesús Te bendigo Y te adoro Padre Soy sano Por la llave de Jesús Y comienzo a moverme Comience amigo de internet A mover su cuerpo Haga lo que no podía hacer Y el Espíritu de Dios Que estuvo en Cristo Jesús Levantando A la hija de Jairo De entre los muertos Y le dio vida A sus células A sus huesos A su corazón A cada órgano Así mismo El Espíritu de Dios Ahora Le está dando vida A cada nervio A cada tendón A su sistema nervioso central A su médula espinal A sus tejidos nerviosos A su sistema nervioso central A su cerebro A su sistema inmunológico Ahora comienza a darle vida Usted comienza solamente A caminar Comienza a moverse Haga el esfuerzo El intento de moverse Y es el poder de Dios Ahora mismo Ahí mismo Operando En su cuerpo En el nombre de Jesús Tenemos un Dios incomparable Gracias Jesús Gracias Señor Porque eres fiel Gracias por tu amor Te alabamos Porque somos sanos ya Te doy gracias Es Jesús Es tu amor tan grande Es tu amor Dígale Que me asombra Y me asombra Es tu amor Es solo tu amor Ahí en la cruz pagaste Por toda enfermedad Es tu amor Que me asombra Que me asombra Y me maravilla Es tu amor Solo tu amor Es tu amor Es tu amor Que me asombra Y me asombra Es tu amor Solo tu amor Dígale Jesús Gracias por tu amor En la cruz Es tu amor Que me asombra Que me asombra Y me asombra Es tu amor En esa cruz Ahí llevaste toda enfermedad Esclerosis Una vez más Dígale Es tu amor Que me asombra Que me asombra Y me asombra Es tu amor Solo tu amor Incomparable Dios Tú eres el sanador Incomparable Dios Mi alma testificarán Y alzaré Mi voz Que nadie Me amó Como tú Incomparable Dios Mi alma Testificarán Y alzaré Mi voz Que nadie Que nadie Me amó Como tú Es tu amor Es tu amor Que me asombra Y me sana Es tu amor En esa cruz Una vez más Dígale Es tu amor Que me libró De la esclerosis Es tu amor Que me asombra Que me asombra Y me maravilla Es tu amor Que me libró Gracias Jesús Dale un fuerte aplauso Es tu amor Es tu amor Que me asombra Y me maravilla Es tu amor En esa cruz En esa cruz Y tú le vas a tener Una vida normal Porque es la unción Del Espíritu de Dios La que lo va a hacer La que ya lo está haciendo A través de la palabra El Señor Y de tu fe Tu fe Te ha sanado Levántate y anda Levántate de esa cama Y comienza a actuar en fe En el nombre de Jesús Gracias Jesús Nos despedimos de sus amigos Recuerden Viernes 8 de la noche Estaremos orando Por los enfermos Estamos viendo el tema De vida o muerte Tú eliges Estamos ministrando A los enfermos Todos los viernes Para que invites A cada enfermo Y a las 7 de la tarde Estamos aquí En Marcos Montero Ruiz 1087A Colonia El Álamo En Tlaquepaque Jalisco Transmitiendo también A partir de las 8 Viernes Transmitiendo a través De internet Domingo 11 de la mañana Estamos aquí En la alabanza Adorando al Señor Y aproximadamente A las 11.55 Comenzamos a transmitir 12 del mediodía 11.55 AM 12 del mediodía Comenzamos a transmitir Los domingos A través de internet Amigo que me dice En cada país Que tú me ves Comparte esta enseñanza Ten misericordia Del que está enfermo Con esclerosis múltiple Así como Cristo Tuvo misericordia De ti Cuando te libró De la enfermedad No importa De la que hayas estado Libre De la que hayas estado Atado Y el tiso libre Pero Comparte esta enseñanza Hay mucha gente Que va a recibir Sanidad De esa enfermedad Incurable Esclerosis múltiple Y aparte va a creer Que tenemos un Dios Vivo y poderoso Dios te bendice En el nombre de Jesús Recibe a Jesús Y dile Jesús Te recibo en mi corazón En mi vida Para que pases De muerte a vida En el nombre de Jesús Recibe a Jesús En tu corazón Se has bendecido En este día En el nombre de Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Gracias por cada persona Que nos va a ver En estos medios